Bueno, bienvenido, hoy estamos a 25 de diciembre del 2020 y Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart, Feliz Navidad Bueno, Feliz Navidad para todos ustedes es mi deseo También le deseo que Dios le des muchas bendiciones y lo llene de salud en este fin de año y un próspero avenir y que siempre lo tengas saludable Pero le quiero dar un consejo, señores y señoras, niños y niñas, lo que me vengan Vamos acordando de nuestras madres todos los días La Navidad es hoy, pero siempre tiene que ser Navidad dentro de nuestras mentes para nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos Por favor, les suplico que pongan a la familia como número uno en todas sus prioridades Número uno, señores, el consejo que más les puedo dar Familia, 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 armonía, paz Llévense bien, perdónense, no solo hoy, siempre Perdonar es de sabio Bueno, muchas gracias por todo Le traigo a la canción que se titula Yo renaceré Espero que guste Vamos a ver Muy bonita canción Muchas gracias, otra vez Y yo renaceré Ciervo en primavera Tal vez regresaré Capiota de escuellera Sin un pasado que olvidarme Sin nada más que preguntarme Como un camino por delante Y yo renaceré Amigo fiel, amigo mío Y me transformaré en ser Distinto al que yo he sido Aquí la blanca de montaña Que vuela más la sueña Que va de frente, que no engaña Si yo renaceré Amigo tú estarás conmigo Y se me encontraré Toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yo renaceré Yo renaceré Yo renaceré Yo renaceré Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yo renaceré Yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Amigo mío intentaré Hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo definido Así feliz de haber nacido Así feliz de haber nacido Mirando al cielo al infinito Yo renaceré 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 Sin mis pasadas frustraciones Amigo mío intentaré Amigo mío intentaré Amigo mío intentaré Yo renacer Yo renaceré Yo renaceré Yo renaceré Yo renaceré Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo renaceré Yo renaceré